Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir enfermedades. Hoy nos acompaña la doctora Catalina Forero, especialista en endocrinología pediátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Mil gracias Mabel por la invitación. Doctora Catalina, cuando uno habla de fallas en el crecimiento, ¿a qué se refiere? Realmente se refiere a cuando un niño no logra alcanzar las metas tanto en peso como talla que tenemos en los estándares de población específica de cada uno de ellos. Entonces es cuando no logramos tener una adecuada ganancia pondo estatural en las diferentes etapas de la vida de un niño. Claro. ¿Y siempre se dan simultáneas o un niño puede tener el peso adecuado y la talla que no es y viceversa? La verdad, la primera que se afecta cuando tenemos fallas del crecimiento es el peso. Posteriormente afectamos más la talla, pero en los casos severos el compromiso es de los dos componentes. Aunque también podemos tener niños que solo fallan en su ganancia estatural y que tienen un peso adecuado para su talla y por eso las patologías pueden ser diferentes. Claro. Uno como madre de familia, ¿cómo se puede dar cuenta fácilmente de que el niño está fallando en peso o en talla? ¿Es perceptible? En general los padres y todos los alrededor de los niños encuentran estas fallas al compararlo con sus compañeritos del colegio, siempre y cuando uno los compare con niños de su mismo género y de su misma edad, ya que no podemos comparar niñas con niños ni de edades diferentes. O sea, no es solo el grado escolar en el que estén, sino en la edad. Y básicamente es donde comenzamos a ver las fallas. Aunque lo más importante es el control y el seguimiento por el pediatra, donde a través de las gráficas de crecimiento se puede ir viendo cómo va esa progresión. Claro. De acuerdo a lo que usted está diciendo, siempre en una determinada edad es más alta la niña o el niño. Generalmente los cambios sustanciales entre los géneros se presentan en la etapa de la adolescencia, cuando el estirón de la pubertad lo hacen las niñas más tempranamente que los niños y es un estirón menos sostenido y menos pronunciado que el que pueden tener los niños y por ende son las diferencias estaturales ya en los adultos. Pero en general la etapa preescolar y escolar, las variaciones son muy mínimas entre niños y niñas, pero no debemos compararlos de todos modos. Claro. Doctora Catalina, ¿qué origina estas fallas en el crecimiento? ¿De dónde vienen? Existen muchísimas causas, desde las genéticas, desde la familia, pero muchas de esas y la principal es todos los temas de enfermedades crónicas que pueda tener un niño cuyo eje es la desnutrición o malnutrición. Por ejemplo, si tenemos niños que persistentamente están enfermos de patologías respiratorias, van a generar mayores o menores grados de malnutrición que establecen una falla en el crecimiento. Ya hay causas un poco más específicas, pero menos frecuentes, como son déficits aislados de hormonas de crecimiento, alteraciones tiroideas u otros sin fin de patologías que pueden hacer que los niños tengan este compromiso. ¿En el embarazo también se puede influir en eso? La talla, hay que tener en cuenta que los niños, su periodo de mayor crecimiento en un niño es durante la etapa fetal. Nunca más vamos a volver a crecer así, de esa manera, porque ganamos aproximadamente 50 centímetros en nueve meses. De ahí en adelante es un proceso de desaceleración de crecimiento, siendo los dos primeros años los más importantes en términos de ganancia estatural. Por eso todas las patologías del embarazo de una mujer pueden afectar la talla de los niños, como decir la hipertensión durante el embarazo, la diabetes, el bajo peso materno. Por eso es que los controles prenatales para nosotros son fundamentales porque determinan de ahí en adelante cómo va a crecer un niño. Claro. ¿Y la leche materna influye en algo en eso? Porque hay madres que, pues, infortunadamente no pueden amamantar o el niño es alérgico al lecho. Por una u otra razón no pueden amamantar y siempre dicen, no, es que si no le dio leche materna el niño se va a quedar chiquito. En términos general, la lactancia materna debería ser exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Existen algunas contraindicaciones y limitaciones, pero se debe procurar y fomentar la lactancia materna en cualquier recién nacido. Obviamente tenemos dificultades y sobre todo las mayores complicaciones que tenemos de no recibir lactancia materna es el tema de obesidad, malnutrición, que si bien existen fórmulas lácteas que pueden solventar el problema, debe ser como último recurso y debemos fomentar la lactancia materna como casi que medida de salud pública. Claro, este sería como uno de esos cuidados que las madres, pues, deben tener para evitar que sus hijos presenten estas fallas. ¿Qué otros cuidados como madres o padres de familia se pueden tener para evitar esto? Realmente lo que más tenemos que fomentar son estilos de vida saludable en los niños. Es decir, tener una alimentación adecuada, balanceada, libre de como de cada vez más alimentos industrializados, lo que llamamos galguerías y todo lo que es calorías vacías. Fomentar la actividad física, no porque esta ayude a crecer, pero es parte de los hábitos de vida saludable. El tener buenos patrones de sueño, el tener una actividad diaria normal y adecuada y obviamente el preservar y prevenir ante todas las enfermedades que pueden ser las causantes de la salud. Por eso es que los padres deben tener un seguimiento pediátrico muy estricto, sobre todo en los primeros años de vida, para detectar alteraciones en el principio y no ya cuando sea un poco más difícil corregir las alteraciones. Es normal, doctora, que de pronto los niños hasta los 4 o 5 años se vean un poquito más pequeños que sus compañeros y hay una edad en la que se estiran. Todos tenemos, aunque los patrones de crecimiento se comparten y son universales, pues hay momentos de la vida en que se crece menos, se crece más y todos hacemos el proceso diferente, porque no solo es el crecimiento, sino es la parte más durativa que está relacionada. Entonces hay niños, por ejemplo, que empiezan sus pubertades más temprano que otros y por eso aparentemente van a ser más grandes, pero posteriormente se van igualando. Entonces lo más importante sí es comparar con otros, pero es vigilar la secuencia y sobre todo que la velocidad de crecimiento, que son los centímetros año, sea la adecuada para su edad y momento biológico que está teniendo el niño. Claro, estamos hablando de unas causas muy puntuales y que son sobre todo físicas, ¿no? Enfermedades, la mala alimentación, el no hacer ejercicio, bueno, pero uno podría hablar de fallas externas en el sentido de que la parte psicológica o el ambiente que rodea al niño puede hacer que el niño no crezca o eso sería muy loco pensarlo. No, incluso está descrito la talla baja psicosocial y fue descrita principalmente en nuestros países tercermundistas, en donde aquellos niños que tienen falla en la estimulación, en el cariño, aquellos niños de orfanatos y de situaciones de baja, bajo, pues, limitaciones La baja autoestima de pronto hace que se queden bajitos, ¿sí? Realmente con esto es como un círculo vicioso, no se sabe muy bien si es la baja autoestima la que produce la talla baja o la talla baja produce la autoestima. Lo que es cierto es que la talla baja psicosocial existe y por eso los primeros cinco o seis años de la vida de niños son fundamentales, entonces se les debe nutrir de todas las maneras posibles, tanto alimentariamente como emocionalmente, como socialmente, educativamente y obviamente siempre hay que fomentar en los niños patrones de autoestima, de confianza, satisfactorios porque eventualmente una de las causas que existe de talla baja en el mundo, por ejemplo, es la talla baja familiar, en donde la genética no permite que sean mucho más altos, entonces hay que fomentarles su autoestima y hacer entender que la talla, lo importante de la talla es que es un marcador de salud, no es tanto cuántos centímetros, no hay que tener grande es el corazón, exactamente, y la mente. Doctora, ¿qué tratamientos hay? Cuando uno encuentra que un niño pues efectivamente tiene estos problemas o estas fallas en el crecimiento, ¿qué se puede hacer? Lo primero es tratar la causa, por ejemplo, en casos en que encontremos claramente que es un niño que tiene por ejemplo una insuficiencia suprarrenal, una insuficiencia renal o que tiene alguna patología como tal tratable es tratarla, sobre todo en el ámbito de mantener una adecuada nutrición y tratar en la causa específica. Ya en aquellos en que se demuestra que tienen déficit de hormona de crecimiento o algunas otras causas, existe tratamiento con la hormona de crecimiento que debe ser empleada a las dosis adecuadas con el seguimiento adecuado, conociendo sus riesgos, sus beneficios y en pacientes seleccionados. No significa que toda la población con talla baja es candidata a hormona de crecimiento, sino que son casos muy seleccionados, son donde su utilidad está demostrada y donde evidentemente los beneficios superen los riesgos. Claro, un niño que por ejemplo va a ser bajito porque el papá y la mamá son bajitos, ¿podría uno hacer este tratamiento para que crezca y no quede tan bajito como los padres? Es un caso bastante controversial porque realmente como tal una indicación médica es difícil de encontrar. Sin embargo, lo que es más importante cuando tenemos tallas bajas familiares es encontrar que no haya una causa que haga que todos sean de talla baja. Es decir, si de pronto es el niño el primero que encontramos el diagnóstico y lo que pasó fue que a los papás nunca se les encontró y nunca se les trató. Entonces, el niño debe ser individualizado y se debe tener como ciertos criterios para decidir una terapia de este tipo, siempre guiado por la mano de los expertos que en general somos los endocrinólogos pediatras porque es un medicamento y al ser medicamento necesita tener su supervisión y una indicación muy precisa. Claro. Hay un examen del que se habla mucho que es una radiografía que se le toman a los niños de las manitos y supuestamente ustedes los especialistas viéndola, los huesitos de la mano saben si ese niño va a ser alto, inclusive creo que hasta le dicen va a medir uno con 70 y algo. ¿Eso es verdad? ¿Que se puede medir tan temprano la estatura de una persona? Ese examen se llama edad ósea o carpograma. Básicamente mira, ve la aparición de ciertos núcleos de osificación en la mano y permite establecer un poco la edad biológica del niño. Realmente no hablamos de carbogramas normales o anormales porque todo depende del contexto del niño y si bien existen fórmulas matemáticas para hacer pronósticos de talla, hay que tener en cuenta que la palabra es pronóstico. Entonces, se puede dar estimados que generalmente nunca los damos como tal tan categóricos de una cifra, sino vemos si está más o menos acorde con lo que genéticamente o no estaba establecido y si hay que hacer algún tipo de intervención. Si es cierto que da cierto tipo de margen, pero tiene pues al ser el crecimiento un proceso multifactorial, no es el único determinante ni nunca podremos decir que solo con eso vamos a determinar si un niño va a ser bajito o no va a ser bajito. ¿Qué hay de cierto? Hablábamos ahora que en la etapa del embarazo es cuando más se crece. ¿Qué tan cierto es que los niños gemelos o mellizos tienen la mayor tendencia a tener estos problemas de crecimiento? Existe un riesgo más alto en cualquier patología o cualquier condición que limite la nutrición del bebé y el adecuado crecimiento. Por eso la hipertensión, la diabetes gestacional, los embarazos múltiples hacen que mecánicamente los niños no tengan ni siquiera un espacio igual al que tendría un recién nacido único para crecer y es lo que hablamos de retarsos del crecimiento intrauterino y posteriormente de pequeños para su edad estacional. Entonces sí es cierto que tienen un mayor riesgo, sin embargo pues es individualizado porque hay niños gemelos que nacen de tallas y pesos completamente normales y no va a ser como tal un factor determinante. Todo depende de cada niño qué pasó. Claro, doctora, ya para terminar, ¿qué recomendación le podríamos dar a los padres de familia con respecto a este tema y a sus niños? Además, lo más importante, como bien lo decíamos al principio, es la prevención y es tener controles y seguimientos periódicos de la velocidad de crecimiento de un niño, así como su patrón como tal y su dinámica de crecimiento. Hay que garantizarles unos hábitos de vida saludable con una adecuada nutrición, una adecuada actividad física, un entorno psicoemocional adecuado y mantener como siempre una actitud de seguimiento y de prevención ante cualquier enfermedad que pueda limitar el crecimiento. Bueno, doctora Catalina, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarse. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. Hablando de Salud